¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal Memo Opina En esta ocasión quiero que me acompañen a conocer a una persona que se ha hecho de fama por ser una persona sencilla, simpática pero sobre todo jacarandosa ¡Ella es Doña Carita! Bueno, pues ya estamos aquí con Doña Clarita y bueno, Doña Clarita, ¿cómo está? Hola, pues bien, aquí esperándote y además feliz de que estés nuevamente aquí conmigo. Por ahí tiene tiempo que la conozco de que le hice una entrevista por ahí en un festival y bueno, pues aquí quisimos formalizar y aquí estamos Hay muchos que a lo mejor todavía no la conocen que van a estar viendo este video. Les platico brevemente quién es Doña Clarita Doña Clarita se hizo famosa por haber estado en un reality show de TV Azteca que se llama Masterchef México. ¿Estuvo en la segunda temporada? Sí. En la segunda temporada y ella, les voy a contar más o menos pasó por varios filtros. El primer filtro fue el de más de 8000 personas ella quedó dentro de esas personas después pasó a otro filtro de quedar con las 300 personas, después pasó a 50 personas después a 25 personas y después quedó dentro de los 18 que fueron los que vimos en el programa. Y bueno, estuvo así de llegar a la final, así, así no quedó, pero para mi parecer y creo que el de muchos, ella fue la más exitosa de esa temporada porque fue la que se hizo popular por su carisma, por su sencillez y bueno, por su forma de ser y por eso ella no se quedó nada más como que pausada con eso sino se aventó a hacer su propio negocio que es la cocina de Doña Clarita que se encuentra aquí en Jalapa pero también se hizo muy famosa y le hicieron incluso memes por el famoso chiflido y el guiño el chiflido y el guiño más famoso de México Doña Clarita, ¿de dónde viene eso? Bueno, sí, efectivamente yo siempre he sido así como memes ahorita digo, ahí no fui a actuar ni nada pero ese chiflido yo siempre he chiflado, he hecho guiño porque así es mi manera de ser pero esto surgió a raíz de cuando mis amistades supieron que yo había quedado dentro de los mejores 18 pues dijeron, ella ya va a salir en la tele varias compañeras, amigas mías y amigas de mis hijas cooperaron, hicimos un boteo para poder sacar el recurso para pagar el hospedaje, la comida el camión porque esto fue en Guanajuato cuando supieron que yo ya había quedado en los mejores 18 todas esas personas que cooperaron me dijeron, amigas nos tienes que mandar saludos nos vas a mandar saludos entonces yo estaba así como que ay, pero ¿cómo le voy a mandar saludos a tanta gente? les dije, sí, ok, sí les voy a mandar saludos entonces cuando yo estaba ahí en la tele y de repente me decían Doña Clarita, preséntenos su plato y yo y ya se les chiflaba porque yo me acordaba de ellas era una manera de decirles aquí las tengo en mi corazón a mis hijas a mis amistades a todos los que yo sabía que me estaban echando porras ¿no? pues qué forma tan original de mandar un saludo a las personas que sin ni siquiera hablar porque no podían hablar pues con solo una seña la gente sabía que eso va para mí y bueno pues después de eso les platicaba él, Doña Clarita se lanzó a hacer su negocio y ya hace ya dos años que tiene este negocio incluso producción mándenme escenas de la inauguración que no pude asistir vamos a verlas bueno pues ya acabamos de verlas Doña Clarita que a usted le dijeron unas palabras al pasado en el micrófono y usted se soltó ahí al llanto ¿cómo fue esa emoción? ¿de dónde salió esta idea de crear este negocio? sí, fue algo muy emocionante porque yo siempre quise poner un negocio mi comida le ha gustado a algunas de mis amistades entonces en quincena yo les vendía así que si alguna costillita chiles secos rellenos entonces llegó el momento en que mis hijas y yo dijimos bueno pues hay que poner algo ¿no? porque además nada más somos mis hijas y yo pues había que buscar el recurso yo empezaba a poner algo no sé un puesto quizás en la esquina pequeño muy pequeño sí a raíz de que aparezco en la televisión las redes sociales me bombardearon y Doña Clarita ¿dónde está ese restaurante? ¿cómo se llama ese restaurante? pases de la dirección y pues no existía tal restaurante a raíz de ahí fue que yo lo puse y fue algo muy muy emocionante sí lloré he llorado mucho porque también de alegría se llora porque es un sueño que se hizo realidad que ahorita entre mis hijas y yo estamos pues tratando de mantenerlo lo hacemos con mucho cariño con mucho amor estamos con toda la actitud para que esto se mantenga abierto perfecto Doña Clarita entonces vamos por el tercer año de este negocio y espero la invitación aquí para celebrarlo y degustar de sus platillos pero bueno ahora vamos a romper todito la entrevista y vámonos a la dinámica la dinámica en esta cuestión es de yo le digo una palabra y usted me responde la primera que se le ocurra y la primera que se le venga a la mente venga Doña Clarita Cruz Azul América Mizantla Veracruz Lourdes Alcocer AMLO Morena Televisa Azteca Memo Pina Ay youtuber eso es todo Bad Bunny reggaeton youtube música muy bien Peña Nieto la gaviota Benito Juárez muy bien Doña Clarita ahí pensé que en Benito iba a decir el chef porque por ahí le andaba echando el ojo ya ve no me dejan de estar a solas con usted ¿qué características tiene que tener el hombre perfecto para Doña Clarita? soy muy exigente no 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 si hay por ahí una fila así como de hecho el papá de mis hijas ya anda queriendo desanotar para un recalentado no ya no el recalentado lo necesitamos ahorita para aquí para la empapatada si ya llegó tarde un hombre este para Doña Clarita he leído por ahí que el hombre perfecto con todo respeto no existe entonces bueno con que tenga poquitito de cada cosa no importa ¿no? porque no yo sé que que no existe la perfección ¿sí? pero bueno pues algún hombre por ahí que no esté tan con tantas mañas tan acentuadas ¿verdad? esas son las que pero físico físico alto moreno güero ojo de color normal alto a chapar pues yo creo que para cambiar de molde tendría que ser a lo mejor un poquito alto y quizás piel morena clara y delgado ok delgado porque dice que ya se va a encargar de rellenarlo con sus platillos doña clarita entonces a ver platíquenos ahora si sobre la comida ¿qué platillos encontramos aquí en la cocina de doña clarita? bueno aquí en la cocina de doña clarita antes que nada quiero decirte que todo lo que yo cocino lleva una pizca de amor en mi sazón entonces dentro de los platillos que tenemos hay uno que es así como que el estelar entre otros que es la empapatada yo soy de mi santla tengo la versión mía que es combinada llevo una tortilla bañada en salsa y en el frijol salsa y frijol arriba lleva torta de huevo trocitos de longaniza y fajitas de cecina el nombre de la empapatada viene porque va envuelto en una hoja de papata y es muy bonito porque muchos de los comerciales llegan y les vamos a dar la carta y dice no doña clarita yo vengo por la empapatada muy bien doña clarita pues ya aquí nos echó la resta de lo que es la empapatada por eso yo la voy a calificar con 5 memos porque yo ya la probé ya probé esta empapatada está muy rica ahorita la voy a volver a reprobar pero bueno doña clarita ya que nos explico esto es hora de echarle guasa aquí hay que cantar la reto doña clarita reto a cantar una canción que es muy popular y en este caso es esta así es la vida de carandosa te sube te sube te baja y a veces te lo da así es la vida de caprichosa a veces negra a veces color rosa así es la vida de carandosa gracias gracias a toda la gente que está aquí atrás de cámara muy bien doña clarita se rifó con la canción pero bueno ahora platíqueme cuál ha sido su peor experiencia aquí en la cocina luego los clientes son medios especiales no le ha dado ganas de escupirle a su platillo no que bueno tocas ese punto normalmente yo estoy acostumbrada mi vida así es hubo una ocasión en que casi todos tenían el mismo platillo y de repente una señora me dijo ¿sabe qué? esto está terrible yo no sé por qué la gente viene aquí y yo soy de las personas que pasan mesa por mesa pero como mis principios son así de que pues la señora seguramente no le gustó no tiene que gustarle precisamente lo que yo hago quizás no venía en las mejores condiciones anímicas yo por eso para mí eso no pudo haber sido un peor momento todas las demás personas que estaban les estaba gustando ese platillo y pues yo yo seguí adelante y sigo adelante hasta el día de hoy muy bien doña clarita lo toma de la mejor manera que bueno que no le escupieran ningún platillo pero bueno ahora vamos a retar a doña clarita y ahora viene el reto de bailar doña clarita baila así bueno pues después de haber hecho este baile doña clarita se rifó pero bueno doña clarita ahora cuéntenos no nos recomiende la cocina de doña clarita porque yo ya se la recomiendo aquí a la gente recomiende otro lugar para ir a comer a los jalapeños que no sea su cocina ah caray está en frente de la iglesia de san jose ese lugar hacen la comida hacen que este la comida que no es muy rica muy rica muy rica muy rica pues es que yo lo he dicho siempre aquí estamos rodeados somos bendecidos por tanta producción que tenemos tanta naturaleza entonces ahí se encuentran todas las comidas con todos los productos fresquecitos así recién cortaditos del campo ahí está recomendado mesontre por doña clarita yo le recomiendo que vengan a la cocina de doña clarita ahí está recomendación bueno doña clarita ahora cuéntame que no le gusta de jalapa jalapa es muy bonito digo a veces nos pone a correr porque así como que andamos así enseñando los cachos buenos y luego llega el frío pero finalmente es bonito también no digo las cuatro estaciones del año en un día pues no cualquiera no eso es muy padre pero lo que si no me agrada mucho pues últimamente sabemos que la inseguridad está terrible eso si no no me agrada mucho pero fuera de eso jalapa es muy bonito pero bueno doña clarita ya casi por terminar invita a la gente diga la dirección como pueden venir aquí a la cocina de doña clarita vengan a victoria número 20 entre revolución y clarijero aquí los espero perfecto doña clarita ya por último saludos saludos para Jan y Ever Verónica Estrella Diana Montero David Villeda y Alexa Betancur gracias por ver mis videos y bueno doña clarita muchísimas gracias por esta entrevista yo no la pasé muy bien espero que usted también no la verdad es que yo te agradezco mucho digo gracias por pensar en esta humilde servidora estoy a tus órdenes super la pasé bien por supuesto la bailada quedé muy agotada pero bueno que bueno que baile gracias por venir esta es tu casa bueno gente pues recuerda suscribirse a mi canal y bueno principalmente recuerden que esta es mi opinión y tú que opinas eso si quisiera volver la muerte volverá quererte volver a tenerte cerca de mi girl mis ojos lloran por si quisiera volver la muerte volverá quererte volver a tenerte cerca de mi girl mis ojos lloran por si mi